Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y el día de hoy vamos a platicar con la titular del Instituto Municipal de las Mujeres aquí en León, la licenciada Mónica Maciel Méndez, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal Carmen? Muy buen día. Oiga, va un año de esta nueva administración municipal y yo sé que una de las labores muy importantes que ustedes realizan es justamente la atención a las mujeres de manera integral, no solamente en casos de violencia, sino de verdad preocuparse por un desarrollo integral de las mujeres. ¿Cuáles son las acciones que han estado realizando a lo largo de estos meses y cómo se puede resumir la labor del Instituto? Bueno, una de las acciones que llevamos a cabo de manera diaria es brindar atención a las mujeres dentro del espacio del Instituto. Estamos tratando de que esta atención sea lo más integral posible, Carmen, en términos de que están atendiendo tres áreas, el área de trabajo social, el área de psicología y el área jurídica. Entonces, tratamos de trabajar desde los estándares de derechos humanos de las mujeres. ¿Qué quiere decir esto, Carmen? Siempre creer en las mujeres, no crear juicios de valor y no revictimizar. Es decir, tratar de ser muy empáticas, escucharlas y tratar de ser también siempre muy respetuosas con las historias de vida de las mujeres. Por parte del área de psicología se ofrecen procesos terapéuticos individuales y grupales, dependiendo de cada uno de los casos de las mujeres. En el área jurídica estamos también asesorando a las mujeres con información sobre sus procesos legales, lo que implican, por ejemplo, los derechos que ellas tienen como víctimas, cuáles son las herramientas legales, las dos vías, por ejemplo, una vía penal, una vía familiar y obviamente también esto depende de la situación de cada una de las mujeres que nos refieran y en ese sentido tratar de hacer una atención muy integral y, por supuesto, una parte de acompañamiento cuando las mujeres así lo deseen. La información que brindamos a las mujeres es una parte fundamental, que creo que justamente este derecho de acceso a la información es fundamental en la vida de todas las personas y creo que la vida de las mujeres viene a contribuir mucho en la parte de que ellas puedan tomar las decisiones de manera más libre, pero con información que ellas tengan clara, que nosotras podamos ser muy claras con la información que les brindamos y que ellas puedan entender esta información que no les genere dudas y que de esta forma puedan saber cuáles son las herramientas que ellas tienen. Y además de eso, bueno, esto es en relación a las atenciones que brindamos de manera diaria, te comentaba lo de los acompañamientos, pero también estamos trabajando de manera colaborativa con otras instituciones, con otras dependencias, obviamente con organizaciones de la sociedad civil. Es decir, para nosotras es muy importante escuchar y ver qué otras cosas están teniendo de información o están mirando la sociedad civil y con eso poder tener acciones mucho más integrales y que sean acciones mucho más acordes a los contextos reales y, por supuesto, a las necesidades reales de las mujeres. Sabemos que los contextos cambian, Carmen, y en ese sentido también hay que ir modificando las acciones y hay que ir reforzándolas. Entonces, es muy importante para nosotras esta mirada también desde estos otros sectores. Trabajamos también en la parte informativa con el programa de redes a mujeres sin violencia, del cual ya hemos venido platicando acá con ustedes también, que es un programa que tratamos de focalizar las acciones mucho de campo en las colonias, en las comunidades y que llevamos información a las mujeres. Obviamente ellas nos han permitido también entrar a sus espacios. Podemos trabajar en un espacio público, podemos trabajar en la casa de alguna de las mujeres, podemos trabajar hasta debajo de un árbol. El objetivo es crear comunidad con ellas, crear estos vínculos de sororidad y podernos compartir nuestras experiencias de vida, nuestras vivencias, que eso mucho tiene que ver con la metodología que utilizamos, que es una metodología de educación popular que se basa en la experiencia y en las vivencias, de lo que ellas nos están compartiendo. Entonces, platicamos sobre diferentes temas, derechos humanos de las mujeres, que es importante seguir hablando y seguir visibilizando, porque lo que no se menciona entonces no existe. Hablando de este punto de la visibilización de la violencia, a veces yo creo que cuando hay mujeres que ya tienen mucho tiempo en una situación de violencia, les cuesta trabajo distinguir si siguen siendo violentadas, si no. Para las mujeres que nos están viendo, o mujeres que lo estén padeciendo, que conozcan una amiga, una hermana, alguien que crean que está sufriendo violencia, ¿qué es lo que necesitan hacer para dirigirse al Instituto Municipal de las Mujeres? ¿Qué requieren o qué factores deben tomar en cuenta como factores de riesgo para poder recibir atención? Mira, cuando hablamos de la violencia, Carmen, hablamos que se da en una situación de acciones o de omisiones y que justamente se traducen en situaciones de abuso de poder, y hay una vulneración de los derechos de las mujeres en diferentes aspectos, en el área psicológica, en el área física, económicos también. Entonces, cuando hay una situación que las mujeres están viviendo por parte de su pareja, por parte de algún vecino, por parte de algún familiar, que les está causando un daño ya sea psicológico, físico, económico, que se traduce también mucho la parte económica en la prohibición o el quitar los dineros a las mujeres cuando tienen ellas un empleo y obtienen un ingreso o la violencia psicológica en celos, en empezar a hacer prohibiciones a las mujeres, en agresiones verbales, la violencia física que se traduce obviamente también muy focalizada en algo más visible como son los golpes. Que las mujeres cuando empiecen a detectar estas cosas que a veces, también lo hemos hablado, estas cosas no son normales, estas cosas constituyen situaciones de violencia, entonces es muy importante que si las detectan puedan buscar sus redes familiares de manera inmediata, redes de amigas y amigos también, redes de acompañamiento y que por supuesto puedan acercarse a las instituciones. Los servicios del instituto son completamente gratuitos, de ahí la importancia de seguir informando a las mujeres sobre los tipos, sobre los ámbitos de violencia y cómo se traduce en cada uno de ellos, en un lenguaje donde las mujeres podamos compartirnos esta información. Entonces puedan acudir al Instituto Municipal de las Mujeres que estamos ubicadas en Avenida Olímpica 1603 en la Colonia Agua Azul, nos pueden contactar por nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, por ahí también a veces recibimos algunas quejas o algunas situaciones de mujeres y por esas vías lo pueden hacer. Obviamente también las invitamos a que se unan al programa de redes de mujeres sin violencia, que es otro vínculo también para seguirnos acompañando entre las mujeres y para seguir atendiendo estas situaciones que se puedan ir presentando de violencia, tanto en las colonias como en las comunidades, pero es bien importante que si alguna acción que nos están causando nos está vulnerando, nos está dañando alguna parte de nuestra vida, pues es un foco rojo y que podamos acudir a las instituciones o poder revisar también o platicarlo con nuestras redes de apoyo. Me gustaría también saber cuántas son las atenciones que han estado dando en estos últimos meses, desde mujeres que acuden a lo mejor por un problema ya grave, una situación que implica un proceso jurídico, psicológico, hasta los apoyos que se están dando con la atención con estas redes de mujeres, que al final de cuentas lo que se trata es de unir y hacer más núcleos de mujeres. Claro, mira, de septiembre del año pasado a este mes de agosto van aproximadamente 2.400 atenciones psicológicas y jurídicas que brindamos en el instituto y que son las atenciones que te comentaba de manera diaria. Ahora, con el grupo de redes de mujeres estamos trabajando, te comentaba, no solo la parte de la información, sino también la parte importante que el trabajar en campo con las mujeres de redes de mujeres, obviamente nos permitió también visibilizar estas otras acciones que teníamos que reforzar y que mucho lo estamos focalizando en el empoderamiento económico de las mujeres. Entonces, trabajamos con ellas la parte informativa, pero también las promotoras del programa de redes están colaborando con las mujeres en la realización de proyectos, proyectos de emprendimiento y proyectos comunitarios. Más de 2.000 mujeres se han unido en este periodo a las redes de mujeres de diversas colonias y comunidades y lo que hemos implementado con ellas son la realización de algunos talleres, de algunos oficios, por ejemplo, han tomado cursos sobre realización de suculentas, mujeres de las colonias como Villas de San Juan, por ejemplo, y que eso también permite que ellas puedan ir visibilizando como una forma de ingresos también y que, por supuesto, esto contribuye a la autonomía económica. Entonces, estamos focalizando mucho también, no solo en la información, sino en el aspecto económico de las mujeres. Hasta ahora, aproximadamente llevamos 30 proyectos comunitarios y 30 proyectos de emprendimiento, los que hemos trabajado con las mujeres, de emprendimiento en colonias y comunitarios en las comunidades, como el nombre lo dice. Y, bueno, en ese sentido, Carmen, es que hacemos también la invitación a las mujeres de redes a que se unan más mujeres, se unan a las redes, que lo único que tienen que hacer es tratar de contactarnos al Instituto Municipal de las Mujeres, al teléfono que ya les comentaba, o bien revisar si en sus colonias ya hay redes de mujeres para que puedan integrarse. ¿Qué se necesita? No hay ningún requisito, Carmen. En términos de atención, son gratuitas las atenciones. En términos de poder integrarse a las redes, no hay ningún requisito. El tema es importante, pues, seguir creando vínculos comunitarios y vínculos de sororidad con las mujeres. Entonces, bueno, pues en ese sentido seguimos trabajando y reforzando cada una de las acciones. ¿Qué sigue ahora para el cierre de este año para el Instituto Municipal de las Mujeres? ¿Qué otras acciones se van a estar realizando? Continuaremos con la revisión de estas acciones en términos del impacto, en términos de la evaluación de estos programas, que como te comentaba al inicio, los contextos también cambian y en ese sentido tenemos que hacer una revisión de qué cosas tenemos que ir cambiando acordes a las necesidades de las mujeres, tanto en el programa de redes de mujeres sin violencia, en las atenciones que brindamos diarias, en los otros programas que estamos operando, como el programa para atender la violencia feminicida, en la colaboración que tenemos con este grupo especial de mujeres seguras, que si bien es cierto es una política pública en materia de seguridad para las mujeres, pero el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses Sociedad Civil y el Instituto Municipal de las Mujeres colaboramos en este proceso de formación y de capacitación. Un proceso que implicó también un trabajo de campo y que en ese momento fueron 56 elementos en activo mujeres y policías los que formaban este grupo especial de mujeres seguras y que por supuesto siguen operando en términos de atender casos de violencia de género contra las mujeres, que por supuesto también se requiere seguirlo reforzando. ¿En qué? En términos de información, en términos de actualización operativa y también en términos de ir evaluando y de ir revisando cómo se ha hecho este trabajo de atención. Te digo, en todos los programas del Instituto y focalizando también en estas nuevas necesidades reales. La situación, creo que siempre lo hemos dicho, la situación de violencia está y en ese sentido no podemos parar, Carmen. En ese sentido, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir reforzando las acciones y tenemos que seguir teniendo un trabajo colaborativo con Sociedad Civil, con otras organizaciones, con las redes que ya tenemos, el Colegio de Abogadas y Abogados, la red de psicología, tenemos que seguir reforzando en todos los sentidos el trabajo del Instituto. Pues le agradezco mucho, le deseo mucha suerte en lo que resta del año y de la administración también y pues el agradecimiento también para estas instituciones que colaboran junto con ustedes a hacer un apoyo para las mujeres que están viviendo algún grado de violencia. Vamos a dejar aquí las redes sociales, abajo, aquí en la pantalla, para que ustedes se puedan comunicar directamente con el Instituto Municipal de las Mujeres. Pues agradecemos mucho la presencia y la participación con Zona Franca. Muchísimas gracias, Carmen. Y gracias también a ustedes por hacernos el favor de ver nuestro contenido y yo los invito a que sigan pendientes a través de zonafranca.mx. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina